Hola, ¿qué tal? Pues muy contentas, princesa Sugey, su servidora, la Morenaza de Juego Martela. Pues le damos la bienvenida a todo el público que ya está empezando a entrar en la Catedral de la Lucha Libre. Así es, agradecida con todos ustedes por estar aquí brindándonos apoyo cada viernes, próximo domingo, próximo martes. Estaremos felices de tenerlos nuevamente. Y ustedes vieron, ustedes fueron testigos, que Marcela y princesa Sugey nos llevamos a ese gran triunfo.